los mandriles son monos muy carismáticos, por lo que aprendamos algunos datos curiosos de los mandriles. los monos del viejo mundo se caracterizan por tener un hocico, a diferencia de otros primates, donde sus labios y narices tienen un perfil casi igual y los mandriles son los más grandes del mundo. sus caras tienen colores muy llamativos, entre color azul y rojo, esto les denota una magia única y algunas cualidades, siendo los únicos mamíferos con una porción en la piel de estos colores, el cual aún se desconoce porque los tienen. a pesar de desconocer que les da esa cualidad de color, su brillo es muy importante, ya que solo esto es lo suficiente para aterrorizar a muchos animales, incluido el ser humano, si no me crees solo míralos e imagínate toparte con uno, es muy probable que salgas corriendo, a eso se le llama aposematismo, que es contar en el exterior con un color brillante para infundir miedo. a pesar de contar con una cola y tener una vida arborícola, donde pasan el mayor tiempo en los árboles, su apéndice caudal no es prensil, de hecho solo pueden moverlas hacia los lados y no la pueden levantar. ya que nos enfocamos en sus traseros, son animales con las nalgas rojas, esto tampoco se sabe porque lo presentan los machos, pero las hembras al entrar en celo, su región caudal se intensifica con un color rojo intenso para indicar su celo. son animales omnívoros, a pesar de que se cree que los monos solo comen frutas, no es del todo cierto, comen diferentes alimentos de origen vegetal y al mismo tiempo ellos cazan diferentes animales pequeños, los cuales muerden con sus poderosos colmillos. sus colmillos también sirven para espantar, son sumamente grandes y al exponerlos muestran con que armas portan y que sucede si recibes una mordida de ellos, llegan a medir unos 7 centímetros. en sus pies y manos tienen un pulgar, esto les ayuda a manipular diferentes objetos, pero es raro que utilicen sus pies como manos, además de caminar casi todo el tiempo en 4 patas, pero al comer se sientan. y por último son animales muy sociales, donde se rige por un macho dominante, el cual es muy territorial y muy celoso de su grupo, espantando a cualquier intruso a la mínima intromisión. si quieres aprender más del mandril, aquí te dejo un documental sobre este singular mamífero, nos vemos en un próximo vídeo.